Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a The Last Faith Vamos a estar continuando donde dejamos en el último capítulo Que fue puntualmente cuando le ganamos a Edwin, que lo van a poder ver acá arriba Mientras estaba un segundito fuera de cámara, compré algo, que es esto Guantes tecnológicos otorgan un agarre mejorado al trepar superficies suaves específicas Entiendo que eso nos va a permitir a nosotros escalar un par de paredes que habíamos visto Puntualmente en el área donde estaban los murciélagos, cuyo nombre no recuerdo Pero mi interés ahora es venir por acá, porque en teoría esta puerta está abierta Y se ve que no la revise, así que dijo, bueno, vamos a ir por allá y vamos a chusmear qué onda Gracias a toda la gente que estuvo viendo los videos de The Last Faith Y muchas gracias de vuelta a FumiSouls por haber entregado el código para que yo pueda probar su juego Que la verdad lo vengo disfrutando un montón Más allá de que estos enemigos puntuales me la sacudan toda Ahí está Este enemigo, no necesito derrotarlo, pero Pero ya que estamos Ahí está Creo que nos da una buena cantidad de guita bajar Ay, qué tonto Creo que me da una buena cantidad de guita derrotarlo, así que... Y la vamos a necesitar si queremos subir un par de niveles Además los guantes me salieron tipo 10 lucas, así que... 10 lucardas 10 lucrecias 10 lucas prodan Así que vamos a tener que... Vamos a tener que recuperar esa plata Me encanta esto Algo que tiene el juego que me encanta es... Cómo maneja el tema del ambiente Esto de que puedas atacar a los enemigos con cosas del ambiente Me parece fantástico Tuki Ahí está Más fácil Listo Vamos a necesitar... Vamos a tener en algún momento, calculo, un doble salto Pero hoy no va a ser ese día Porque lo necesitamos, por ejemplo, para subir acá Pero bueno, ya lo vamos a descubrir Por ahora quiero terminar de explorar esta área Simplemente por el hecho de que estamos acá Vamos a limpiarlo Tengo otros lugares ya a donde podemos plantear ir A propósito de tener justamente Tanto el gancho como los guantes para escalar superficies Así que me parece que como mínimo tenemos opciones de progreso ¿Cómo? ¿Esto era esto nomás? Oh, viene hasta acá el dope Era solo esa puertita Ok Ok, ok, ok Fue mala mía que no me acordaba del lugar Mala mía ¿Qué le vamos a hacer? ¿Cuál es el camino más rápido a la cual perico? Por acá, perdón Referencia a los redonditos de ricota Vamos por acá Vamos para abajo Bueno Entonces, tenemos otros caminos Prefiero Y prefiero Hacer esto Y sacarme la duda Que quedarme con la duda Honestamente Hay algo que me está molestando Ahí está Porque ya veo que más adelante Me falta algo En general Dudo mucho que hubiese sido muy importante Pero nunca está de más revisar Y no estamos tan lejos tampoco No sé ya de que la quedamos una vez en el camino Pero en estos juegos Si no la quedás Tres veces en media hora No No es tan bueno No es mentira Bueno Igual tenemos que venir acá Porque tenemos que ir Acá para arriba Y todo para la derecha Que era donde habíamos encontrado Uno de los chabones Que se fue a la mansión hace poco A este tipo le podemos comprar Piedra de plata lunar Tengo para comprarle dos La voy a comprar por las dudas Y saben qué Vamos a gastar esto 350 Vamos a comprar un poco de esto No tengo nada más Perfecto señor Nos vemos Entonces Necesito Teletransportarme A ver Viajar Claro Necesitamos venir acá Ok Entonces Ahora acá tenemos un Un pasadizo para arriba Perfecto Eventualmente Vamos a tener que volver A la Cripta Congelada No sé qué cosa Para ver Si conseguimos Lo que Nos Para ver si podemos Avanzar Acá a la izquierda También teníamos un camino Pero también era Alguna habilidad De doble salto O algo No me acuerdo En detalle Pero Pero era algo De eso Así que No me voy a gastar mucho Por ahora Tenemos que venir por acá Tuki Bien Con cuidado Bueno Estos enemigos Ya los estamos Buscando de dos golpes Ahí está Ahí está Listo Una sección Sencilla Y tenemos que subir Para acá arriba No me acuerdo Que había Acá O si había algo En primer lugar Este lugar Tiene pinta De que hay algo Pero me parece Que ya habíamos Descubierto Que había en ese algo Gracias a toda la gente Que está viendo Los videos De The Last Fate La verdad Estoy disfrutando mucho Creo que si no estuviera Jugando a esto En este momento Estaría jugando A Dark Souls 2 Pero en el sentido No lo digo Como una crítica A este juego Sino en el sentido De Tengo ganas De darme la cabeza Contra la pared Básicamente Ah mirá Volvemos a Altos muros De Mithringal Acá si yo me tiro La quedo Pero quiero Bajar Y quiero ver una cosa Si hay algo más De este lado Porque ahí hay una palanca Pero me imagino Que debe ser Simplemente para llamar Al ascensor Sí Bueno De vuelta Preferir Sacarse la duda A lo que veo Es que tenía ganas De algo Algo así Un juego De este De este género De este estilo Y Me vino Me vino Como anillo Al dedo Básicamente Después Hoy Por suerte No me tocó Ir a la oficina Eso también es Algo muy muy importante En Ah Ok Cierto que no te puedo No te puedo Pasar por Con un roll Ay La quedé No me di cuenta No me di cuenta Que tenía tan poca vida Bueno pero no estamos lejos Del punto guardado Prefiero haberla quedado Y no gastar los recursos Que Que haber gastado Efectivamente los recursos Por una pelea Que en principio Tampoco es tan complicada Una pelea que en principio No es tan complicada Pum A casa Bueno A ver Vamos Vamos con esto De paso Vamos a aprovechar Y probar Yo que dije Si este juego No la quedas En 3 veces En 30 minutos No vale la pena Ay me confundí Y yo que hice Fui Y la quedé 3 veces En media hora Así que Podemos decir Ya que el juego Rindió No podés Iniciar el ataque Justo después De que yo Empiezo a atacar Bueno Nada Vamos Vamos a jugar En serio Vamos a jugar En serio Che pero igual No estoy pudiendo Ahí está Guarda Bien Vea Simplemente porque Me dieron la opción Vamos a curarnos Ahora sí No No podés hacer eso Eso es trampa Bueno Este enemigo Tiene la particularidad De que Solo le podemos pegar De un lado Igual Igual parece Que no voy a poder Pasar por acá No sé para qué Estoy viniendo En primer lugar Pero ya que estoy Simplemente por un tema De cobrar venganza Vamos a Ahí está Cosa Bueno Ahí le Creo que es débil Al hielo Pero Pero no No el escudo Ok Decide atacar Cuando yo no Estoy para pelearle Básicamente Igual de nuevo No podemos avanzar Por acá Y parece que a la izquierda Hay algo Pero Está este salto Que no puedo No puedo hacer Entonces Aquí necesitamos Doble salto Al no poder Pasar por acá El otro punto Que tenemos Altos muros De Mithringal Acá es donde estamos El otro punto Que podíamos Era Este lugar De la De la inquisición Que teníamos Que teníamos Un lugarcito Que era por arriba Estoy Chummeando Me parece que el más Creo Creo que con este No estoy Ah ya sé Debe ser el que está ahí abajo Estoy medio lejos Me parece que este Puede ser el camino Más fácil Que nosotros tenemos Para llegar De vuelta Ver que opciones Manejamos Ver que podemos Llegar a encontrar Acá tenemos que ir Para abajo En esta dirección Bien Me había olvidado De los gritones estos Y con esto También vamos Para abajo Y después tenemos Que volver a subir Una vez Vayamos Por acá Si no me equivoco Si En teoría Con los guantes Daríamos Si esto Ah ok Saltás para el otro lado Ok Esto es lo que yo Para esto compré Los guantes Polvo magnético Llave de la oficina De Herman Perfecto Pero tenemos Estas Puertas Lentes Tecnológicos Me di un loro Por encontrarlos Ah mira Ahora podrás ver Las sombras Espectrales Que antes Eran Invisibles Y seguirlas Hacia tesoros ocultos También podrás Cruzar las puertas Espectrales Ilusorias Ok Las puertas Eran bastante Visibles Igual Pero Digamos Bueno Necesitábamos eso Para poder ver Cómo pasar Vela explosiva De origen desconocido Esta vela libera Una explosión Electromagnética Al arrojarla Al suelo Los estudios De Nicolai Barsov Combinaban potencia Y tecnología Me llama la atención Que se llama Nicolai Barsov Me suena como Que es un nombre Una referencia Un nombre real Esto no es un ítem De la mano derecha Aunque me dice Que tengo algo nuevo Raro Pero ponele Claro Esto es una habilidad La verdad es que No estoy usando Casi esto Pero ya que estamos Vamos a Ahí A cambiar esto Perfecto Igual no tengo maná Hay un ruido Rarísimo Ahora Vamos a poder Ahora quiero ver Algunas de las Calaveras Estas locas Que nos van a llevar A tesoros O algo Mineral de semisombra Nota de un noble Nada más Algo de utilidad Terminó teniendo Este recorrido Y era necesario No era exactamente Lo que venía buscando Acá a la izquierda Tenemos un par de cosas A recorrer Así funcionan estos juegos A veces es simplemente Perderse Encontrar Perderse Encontrar Ya le puse el nombre A uno de los videos Perderse Y volverse a encontrar Así que no lo voy a usar de vuelta Pero se entiende la idea Acá algo vamos a tener que hacer Todavía no tenemos la respuesta Pero algo hace eso Supongo que cuando Ah mira Acá está la caja Que yo sabía que existía Pero que no me acordaba Donde estaba Perfecto Esto nos va a habilitar Un camino nuevo De nuevo Todo funciona Un poco así En Cuando Puedes un metro Ibania Básicamente 2700 de guita Es Ahora conseguí esto nuevo A ver estos caminos Que no estaban explorados Vamos a intentar explorarlo Ahí llegamos a los altos muros De Mithringal O sea que si venimos por acá Vamos a encontrar el pozo Che Esta área puntual Que yo entiendo Que es la que hace referencia A La que más Fuertemente hace referencia A Bloodborne Porque es básicamente Yarnam Pixelada Eh Me gusta mucho Me parece que es Quizás la que más Onda tiene Ah El hechizo este No lo puedo usar directamente Porque cuesta demasiada maná Costo de concentración 55 11 20 Claro Bueno Hay una diferencia Importantísima Vamos a ir por acá Ok Personaje nuevo Hola Esta mina aseguró Que se va para la mansión Esta mina aseguró que se va para la mansión Esta mina aseguró que se va para la mansión Estoy agradecido por su clemencia El camino hacia el que buscas No puede ser tan orgulloso Un camino marcado con peligro Por un tiempo Solo muerte y desespero Se encontrarás Si seas sucesivo En tu quest Sin embargo Siento que Estás construido Por tal trabajo La verdad Puede betray Esto yo ya lo dije un par de veces Me parece que los diálogos En este juego Son como Un poquito largo Y es como Un poquito demasiado Todos los personajes Todos están tristes Yo entiendo que el mundo En el que están No es un mundo feliz Pero es como Estoy triste Y estoy haciendo duelo Por Por la humanidad Y por el mar Y cosas así Viste como muy Abarcativa No digo que lo que Estén diciendo No sea importante Y aprecio que tenga El voice acting Digo que el diálogo Podría estar un poquito Más pulido ¿Ves esto de Responder preguntas Que he formulado Y otras que todavía Ni siquiera Y es como Bueno Básicamente Comprar Preguntar Por los sepulchry Incapacidad de sentir Piedad Se le debe hacer Un cuerpo En el miedo Es una reacción lógica Ante tal horror Una fuerza que proyectó Sobre todo Aunque aquellos Que desearon Lo mismo Ardieron Hasta que había Que reconocido Están convencidos De la misma forma De vencer Ese poder Al absorberlo Si te farás Y el cuerpo Intenta absorber Ese poder Regresa a mí Quizás sea capaz De aumentar La poca fuerza Que posees Ok La mina Es una comerciante Lo cual Ya más o menos Sabíamos Elimino los efectos De la escarcha Aumenta la conciencia Concentración La verdad es que No me está Queriendo vender Nada Particularmente útil Ah Mirá Ahí hay algo Pero necesitamos El doble salto Para venir por ahí Perfecto Bien O sea Descubrimos algo más Los altos muros Acá Pero igual No podemos avanzar Y si nosotros Venimos Tenemos que venir Por acá Después Habíamos visto Otra puerta Ilusoria Donde estaba El Cementerio Y la mina Que nos Nos pedía La flor De no sé qué Para honrar A su Acá y otra A su A su ex Básicamente Tuki Esto me encanta Esto es lo más lindo Que tienes Tipo El detalle Que tienen Las animaciones Ah mirá Esto nunca Lo había abierto Ah menos mal Que vine Para acá Estalla corrompida Lamentablemente Este ítem Es Ah no Es un hechizo Ah mirá Fuerza oscura Consume menos Que soy yo Vamos Vamos a ponerlo Creo que es como Un hacha arrojadiza Igual Como que en sí No es Como que en sí No es tan bueno Soy yo La espada Como que Empezó a quedarse Corta de daño ¿No? O quizás Los enemigos Están más polenta ¿Ven? Ah y me confundí De botón ¿Ven? Lo que hace Que a mí Esos ítems En general No son Necesariamente Los que más me gustan Pero No importa A veces Es simplemente Cuestión de aprender A usarlos Y no ser un manco Hoy me levanté Hoy me levanté Sin manos No, no pasa nada Camis está riendo Conmigo No de mí No, sí Sí, es de otra cosa No, ya sé Era un chiste Era un chiste ¿Dónde tenía que ir? Para abajo Para abajo Papi Para abajo Ahí está ¿Se quedó? Ah, pensé que se había quedado Bugueado Esto así Pero me parece Que por acá Es donde tenemos que Donde tenemos que venir De vuelta Después Había otra Otra pared Con Donde podíamos ir Con los guantes Pero no me acuerdo Donde queda Así que Vamos a tener que descubrirla Por lo menos Recuperamos el Ay, me estoy confundiendo De botón Veinte veces hoy Dale Lo que tiene de bueno La El hacha arrojadiza De esta loca Es que si la encajas bien Permite hacer múltiples golpes Bien Ahora sí voy a curarme Porque no quiero que este tipo Me liquide Ay, mirá como Ah, encima me sacó Un montón de vida Por hacerme el canchero Pablo, Pablo, Pablo Pablo, Pablo, Pablo Pablo, Pablo, Pablo De vuelta Si no la quedás Mínimos tres veces En media hora Estos juegos No están buenos Estamos acá Por el sufrimiento Por la perseverancia Por la Por la paciencia Por el desafío Por la mar en coche Y todo eso junto ¿Ves? Esto Este chabón Me lleva dos golpes Lo voy a eliminar Igual Por más que En términos de beneficio Neto Me dé cero ¿Subiste? Ahí está Bien Dale No 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 me pueden sacar Tanta vida Desde el comienzo Ah, guarda palo Sin palabra Pero siento que no Les estoy haciendo Daño igual Como que Les estoy pegando Y Reaccionan Como que Ni se inmutan O sea Estos tipos Por ejemplo Con esta misma espada Son dos golpes Dale Pero esto Acá Puntualmente Es como Es otra historia Vamos a poner esto Vamos a poner Otro Vamos a poner esto Eh Y Vamos a poner esto Oh, guarda palo Guarda Vamos a curarnos De vuelta Está acá Bien Usando la magia Que para eso la tenemos Es Uy, no No tengo maná No te confíes palo De nuevo No es tan difícil La pelea Así que acostumbrate Ok, eso no les hace Nada Básicamente Ahí está Ahí está Ay, no Jodeme ¿Y esto? No Ok Está bien Me gustan este tipo De eventos No voy a decir nada En Blathemus 2 También hay Me parece que tienen onda Lo que podría hacer Es utilizar La cosa esta Que me da daño De no sé qué Cuando A mi espada Que es esta Ahí está Entonces Nosotros venimos acá Tuki Tuki No El golpe Que me metiste Bueno Ahí Retomamos ¿Sí? Sí Viene ahí Chuchi Ay Ahora Ahora ya veo Que la quedo Contra estas minas Que no parecen Ser tan ¿Por qué hablo? Ok, tengo que saltar En el medio ¿Qué más pot conseguiste? Un Bulldog Bien ahí Acá Cami Cami En el fondo Está con su propio juego Favorito De último tiempo Podríamos decir Está A full Un día Un día tenemos que jugar En el stream Superautopets Porque además Es un juego Que podríamos jugar Con gente Inclusive Les enseñamos A jugar Y listo Vamos a un juego Que es básicamente Un autobattler De Donde las unidades Son emojis De animales Y es hermoso Se llama Superautopets Si lo quieren buscar Gran juego Pero Es básicamente La versión tierna Del TFT Me pegó No A ver si Ay no Me confundí Quería hacerle Parry al vampiro Creo que Creo que No la vengo Quedando tanto En un solo lugar Como acá ¿Cuántas veces Me van derrotando? Ya casi 10 8 por lo menos Más o menos Bueno Así se arranca Espero que lo que Haya después de esto No sea una Piedrita random Porque Me voy a enojar Vamos a empezar A saltear a este tipo Y listo Y me parece Que este hechizo Si bien este Me va a consumir más Me parece que Para estos tipos Puntuales Es más Es más importante Porque creo que Los puedo quemar No 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 me puedes encajar Eso así De hecho Ya me quedé Sin maná Eso Bien Bien Usando Los consumibles Ahí está Bien Eso Bien Igual el problema Son las minas Que vienen después Ahora Esta parte Del desafío Ya más o menos La tengo ¿Ven? O sea Esto Bien No No era lo que quería usar Perfecto Guarda Bien Eso Ahí está Bien Vamos a usar Vamos a usar los consumibles Que tan Honestamente Nos ganamos Doncella Acongojada Tengo una palabra Si tenemos que usar Todos los consumibles Estos que conseguimos Lo vamos a usar Vamos a usar esto Porque Creo que les hago Más daño con esto Oh Y no 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 Yo me imaginaba Que igual Esto iba a tener Una tercera Fase Bien Vamos a tener que ver cómo hacer para derrotar a estos tipos. Pero, a ver, si los dos, pará, ahí está. Si logro que los dos me vengan a correr juntos, sería lo ideal. ¿Por qué puedo hacer esto? Bien. Esto no lo puedo usar. Bien. Este es el problema en todo caso. Que los dos estén en diferentes direcciones. Bien. Pero en sí no son tan complicados. O sea, simplemente necesito que hagan un ataque puntual. Y eso quizás es el problema. Ah, mira. Bien. Vení. No, Pablo. No, no, no. Hubiera saltado. Vamos a comer esto. Vial. Ahí está. Bueno, vamos a usar un vial más. Bien. Dos ataques. Es todo lo que podemos intentar. Perfecto. No es lo que busco que hagan. No es lo que busco que hagan. Bien. Eso les hizo daño igual, eh. Igual son... Tienen más vida que... Bien. Ah, estuvimos casi a punto de derrotar a uno. Dale. Bien. ¿Se fue el primero? Ya, el segundo ya está. Si este desafío tiene una fase más, ahí sí voy a estar en el horno porque básicamente consumí todo lo que había para consumir. Por favor, gracias. Bueno. Decime por favor que esto lo super rinde porque... Ah, ok. Ah, ok. Necesito encontrar cuatro de estas. Para entonces iluminar... El coso que está en el medio y eso supongo que me va a habilitar una pelea. Ok. Hay mucho de esto en el juego. Tipo de... Anda y encontrate tres de esto, cuatro de lo otro y así. Para poder habilitar, no sé, una pelea o lo que sea. Ahora el tema es a dónde más tengo que ir. Yo acá en principio ahí está este sector pero al que no puedo acceder o por lo menos no sé cómo acceder. Después acá tengo algo, acá también. Pero yo me imagino que acá arriba debe ser la respuesta a los que estamos buscando. Así que vamos a ir para allá. Ya está, ya ganamos esa sección del desafío. Mucho más... Sí, se tiró. Lo ideal sería igual ir a un lugar. Ah, porque acá tenemos... El... El cementerio. Ahí está. Perfecto. Bien. Entonces, todo acá para la derecha. Ahí está. ¿Ven? Estos enemigos que son como los primeros del juego caen fáciles pero el resto no tanto. Esta mina nos había pedido no sé qué cosa. Acá estaba esta puerta a la que no podíamos pasar antes. Vamos a ver qué podemos encontrar acá. Encanto de sombra de luna, amuletos de peculiaridad utilizados para reforzar el portador con susurros. Conocimiento de la utilización y se dice que extrae el poder de aquellos que afirman tener divinidad sobre el mundo. Parece ser algo de esto. Ah, bueno. Más 15% de daño físico y más 15% de defensa física. Ok. Eso lo terminó rindiendo. No era lo que buscaba que hubiese acá, pero rindió. Y ahora, ¿a dónde tengo que ir? De nuevo, ¿no? Seguimos con esa gran pregunta. Acá hay algo más, pero me parece que no podíamos pasar. Dicho esto, es el punto más cercano que encuentro. Yo no tendré que hablar con la mina esta de vuelta, ¿no? Digo, ya que tenemos que venir para acá. No. No, 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 no. La otra es que... Lo que nosotros necesitamos encontrar no esté necesariamente en esta área. A mí me sale decirle Yharnam, pero... Yo sé que no es Yharnam porque esto no es Bloodborne, pero... Pero es lo que me sale de adentro. Tuki, Tuki, Tuki. Bien. Entonces necesito ir. Para la derecha hay algo acá. Hay un ascensor o algo así. Lo podemos utilizar. Esto venimos por acá. Después habíamos visto otro lugar en el que necesitábamos el coso para trepar las paredes. Que me parece que estaba en las cosas gélidas. Pero ya lo vamos a encontrar. Por ahora el truco es venir para acá arriba. A ver si puede ser la solución. Y no el problema de la resaca. Bien. O sea, todo el desafío que hicimos para algo sirvió. No es que no. Porque eventualmente, claramente, lo íbamos a tener que pasar. Me imagino... Yo entiendo que el juego me está queriendo decir. No es exactamente donde tenés que venir. Diario de un sacerdote. Juna ya no será silenciada. La oscuridad superará la luz. Siempre pueden pausar el video. Ok. Fíjense cómo cambia el enemigo. La fuerza del mismo enemigo según el área. Como que estos chabones... Están pensados para que vos vengas más tarde. Porque ahora tenés el gancho y toda la bola. Entonces no... No es como cuando los enfrentás por primera vez. Dale. Ahí está. Quería hacer eso. Así me curaba un poquito. Bueno. Ok. Un poco de malicia tenías. Encima estoy re lejos. Tengo que dar todo a la vuelta. Mirá. Pero no había ningún punto más cerca igual. Encima por una idiotez. Por no saltar. Pero... Yo pensé que como estaba el cosito para decirte... Diciéndote acá podés bajar. Tipo... Pensé que iba a bajar y listo. Igual me niego a quedarla acá. El chabón se tiró. Listo. Un problema menos. Porque teníamos 12.000 de oro. Y eso es niveles. Esos ítems. Eso es un montón de cosas. Era por acá. Era por acá. No. Pará. Sí. Es por acá arriba. Ahí está. Esto acá. Acá está el... El ascensor. Perfecto. Ahora necesitamos ir para arriba. Y después a la derecha. Bien. O sea. Igual la última vez la quedé. Porque yo soy un idiota. Ya. Igual. Recién venía de... Antes de esto venía de jugar un poco de Dead Cells. También para el canal. Y también la quedé. Ahí ya no tanto por idiota. Sino que se dieron otras circunstancias. Pero... Uy. Hay muchos enemigos. No. Vamos. Ah. Igual no puedo pasar ahí. No puedo pasar. Si necesito el doble salto para hacer eso. Ok. O sea. Ahora voy a ir. Puntar la plata y volver. Pero... Estoy... Siento que el doble salto. Cuando lo desbloqueamos. Vamos a... Vamos a... Capaz es la última habilidad del juego. Porque siento que... Hay muchas circunstancias en las que estamos queriendo avanzar. Y nos está pidiendo eso. De alguna manera u otra. Acá. Este es un claro ejemplo. Digamos. O sea. Desbloqueamos una habilidad. Que nos permite avanzar. Hasta que llegamos a un... A un camino sin salida. Sin ir más lejos. Eh... Nada. Yo teniendo un punto guardado acá. Por cabeza dura me pasaba. Sí. Literalmente por cabeza dura. Pero bueno. Ahora ya sé. Porque no me... No me puse a reparar... En si había un punto o no de guardado más rápido. No me podría importar menos el perrito ese. Tuki. Ahí está. Ven. Es raro esto. Porque... Es eso. El juego me está diciendo. Che. Mirá que por acá podés pasar. Espero poder... Pero yo ahí no puedo pasar. Guardapalo. Bien. Igual ya si la quedo acá no es tan grave. Para allá a la izquierda de todo hay algo. Acá hay algo. Pero no puedo subir. Porque también necesito el doble salto. Para la redundancia. Acá yo puedo bajar. Y tenemos una puerta que está cerrada. Abajo a la izquierda. Capaz necesitábamos la llave de... La llave de Herman también. Por la duda me voy a curar. Y... Vamos a ver. Papá en una de esas. Ok. No. Bueno. Igual necesitamos venir por acá. Pero... Estos enemigos ya ni siquiera valen la pena. Fíjense que con un solo toque ya los... Los bajamos. Si no por acá... Toda la derecha también hay algo. Pero estoy más cerca de acá a la izquierda. Obviamente... Ay, me confundí. Si tuviésemos... El famoso doble salto... Esta experiencia sería completamente diferente. Ah, mirá este ítem. No lo vi. Bueno. Ok. Ok. ¿Y qué hago con esto? ¿Qué clase de asistencia necesitas, amiga? Raro que no te diga nada más. O sea, te dice eso y listo. Ah, debe ser que necesitas... Ok. Acá, está la mina. Lady Anika. No recuerdo. Es un razonable de la mirada que... Diferente de aquella época... En el que el mal... Hay como usted volver a bailar en un salón... Sin embargo, no tengo manera de viajar. Eh... Ahora apenas puedo ver esas tierras por las ventanas... Anhelo volver a ver el salón algún día... Disfrutar de su calidez... Y encontrarme en mí misma... Pues sabemos que hace tiempo que me perdí... Y tú eres Eric... Y se oye el rumor de ser un forastero entre nosotros... Que no encuentra su camino. Yo te ayudaré a ver un poco más... Unas personas que permanecen en las sombras... Lo sabrás cuando las encuentres, Eric... Te deseo una suerte. Ok, la mandó a la mansión... Perfecto. Y ya está. Vamos de a poquito... Tachando las pocas opciones que nos quedan de progreso. Acá... Otro lugar en el que necesitamos algún tipo de doble salto. Estoy genuinamente intrigado de dónde tengo que ir. Quizás acá. No estoy encontrándome... No estoy encontrando el camino. Si yo voy... Tengo que ir todo para abajo. Ah, porque es... El coso que está ahí arriba... Ah, no. Eso es eso. Tenemos un... Una persona nueva en la mansión, por lo menos. Eso es algo. Acá teníamos un punto de guardado de X. Esto lo voy a agarrar porque lo necesito. Igual... No uso mucho estas cosas. Pero... Todo puede ser. Todo puede ser útil, digamos. Acá... Bien. Acá necesitamos también doble salto para agarrar ese ítem. Es como que... Eso. Siento que una vez que agarramos el doble salto... El juego va a cambiar completamente. Porque... Lo estamos... Lo estamos necesitando. Todas las paredes que estamos encontrando están básicamente bloqueadas. De alguna manera u otra. O todos los caminos, por lo menos que yo estoy encontrando en este momento, están bloqueados. Me parecen inalcanzables. Esto... Para arriba... Y para la... Después la derecha. Va, izquierda. Arriba, derecha. Ya parezco un juego de pelea. Vamos a agarrar esto. Debería aprovechar y subir de nivel, pero no lo estoy haciendo. Bien. Paso quebrado. Ahora voy a aprovechar... Todo para la izquierda de acá. Acá no es. Acá no es. Es que no puedo... Ahí tampoco. No es... La zafamos esa. Pues si yo subo... Pues si yo subo... Bueno. No me salió tan mal. Ahí está. Bien. No. No. Bien. No. No. acá ¿Fue todo bien Chuchi? Sí Acá Cami estaba haciendo ruiditos pensé que estaba llorando Alguien puso el nombre que a mí me gustaba para tienda de de comidas ya hace mucho tiempo No ¿Te lo arruinaron? Sí, parece que es de acá de San Miguel No Las personas que siguen, por lo menos los que siguen esta página son de acá de San Miguel Uf ¿Capás por eso te lo sugirió? No, no me lo sugirió Ah, lo montaste nomás A propósito, a ver Garín ¿Dónde queda Garín? Garín No me suena Esto, espacio no es consoriado Eh... Ni idea Chuchi Acá Cami está buscando Bueno, buscando ideas, ¿no? Pero tiene un par de ideas para emprendimientos Y bueno, nada Nada más feo que te digan Que el nombre que vos habías pensado ya está No, no puede ser 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 Pero acá me parece que en tu caso es peor Porque Porque yo no podías dar de comer Exactamente Bueno, acá también, pero Dicho esto, hablando de dar de comer Estamos Haciendo en vivo Siempre están invitados a pasarse Los jueves Los jueves estamos Haciendo vivos Eh... Ya Buscamos que estén De forma bastante más fija Los jueves Probablemente Con la idea De ir incorporando De a poquito Ahora especialmente Que se acerca el verano Y por tanto A mis vacaciones E intentar incorporar Un par más de días Para hacer Algo de Stream Ahí está Pablo ¿Ves? No era un salto Tan difícil Eh... Ah, mirá Tenemos un gancho acá Ok Camino para avanzar Por favor Decime que es por acá Eh... Y nada Siempre están invitados A pasarse Vamos jugando Una variedad de cosas En este caso Estamos jugando Juegos Más retro En este caso Estamos Dije En este caso Dos veces Pero Empezamos Hace poquito Y estamos cerca De terminar El God of War Original El primero El de la Play 2 Pero eso es un jefe ¿Me estás cargando? Le voy a tener que pelear A este chabón Que es un jefe Dale O sea Antes era un jefe Ahora es un enemigo Normal De elite Pero Uh Eso Ahí Ahí me quedé sin maná Bien Claramente Ya no es tan difícil Pero sigue siendo un enemigo Peso pesado Patrono gigante Polvo de combustión Me dio mucha plata Más que nada Por lo menos Encontramos un camino Por donde ir No me recordaba Para nada Este gancho Ahora no te vayas a caer palo Porque Porque Nos vamos a lamentar Como digo En los streams Nos gusta Jugar una serie De cosas Muy variadas En este momento Estamos con el Por petición popular Estamos haciendo cosas más Tirando algo retro En este caso puntual Es el God of War Original Porque salió votado Por la comunidad Estamos muy prontos A terminarlo Así que Va a salir otra votación Yo puntualmente Estoy interesado En jugar Al Metal Gear Pero De vuelta Ah El enemigo Se cayó A los pinches Y la quedó ahí Bien Vamos a estar Es lo que me hacen Sentir a mí A veces O lo que me venían Sentiendo Hacer sentir Lo que me venían Haciendo sentir A lo largo de este video Como un manco Eso era todo O sea Hicimos una vuelta Toda esta vuelta Estrambótica Para llegar A donde estábamos Acá tiene que haber algo Si no Si no Yo ya no entiendo Yo ya Yo no lo entiendo Igual dicho esto Acá tenemos una puerta Que se abre del otro lado Me parece que este va a ser El último punto de guardado De la noche Más allá Que no necesariamente Es de noche Pero necesito ver Que hay Necesito Necesito ver Que haya algo Encontramos una A la mina esta Que algún Ok Acá es donde necesitamos Este doble salto Loco Y si no Nosotros podemos Ir por arriba Pero nosotros Acá vamos a estar Llegando a la mansión Si no me equivoco Después tenemos Estas puertas Ah capaz Esto es el lugar A donde nosotros Tenemos que ir Tipo capaz Necesitamos Alguna llave Si es eso Voy a Voy a estar muy contento Digámoslo así Pero ya que estamos acá Vamos a viajar Ven Por algo Por algo Me marca puntualmente Este lugar de una Cuando me quiero Teletransportar Para mi Ah capaz El teletransportador Está pensado Para decirte Más o menos A donde tenés que ir Si es así Descubrimos Acabamos de descubrir Algo importante Ojo Omnisciente De protección Mecanismo de defensa Contra los enfrentamientos Reproduce un efecto Similar De Salir Que es Lo que vamos a conseguir Inventario No Esto no es Mano derecha No es Esto Yo lo tenía Equipado Al Oh si Un escudo eléctrico Bueno No me voy a quejar Vamos por acá No me dio nada más La mina Así que vamos a aprovechar Subir de nivel Vamos a agarrar 32 de fuerza Quiero llegar a 30 de vida Entonces Vamos a hacer esto No Vamos a ir a 28 Acá Y Calculo que la mente Me da Más Maná Más Concentración Me da bastante más Concentración Así que Voy a Porque al final Estoy usando los hechizos Más de lo que yo pensaba Esto acá Y A ver una cosa No Ahora me dice Altos muros De Mithringal Entonces No es lo que yo pensaba Como yo pensaba Que funcionaba Ahí hay una puerta Que no podíamos abrir En la inquisición Capaz se viene por ahí La mano De vuelta Estamos Recolectando Posibles Caminos A seguir Esto es donde Recién Recién Arranca el juego Lo único que quiero hacer En este lugar Es Corroborar Si esto es Un posible camino Y Si lo es Lo podemos Continuar En el Próximo video Que va a haber otro Estos enemigos Ya son Pablo No es un Hoy estoy Ayer Me trataba jugando En el Algoros World Alguien me decía Sos mejor que yo En los altos No se estaría Corroborando En este video puntual Mis habilidades Y eso que es Juego de plataformas Pero No jugué tantos Pero He jugado De los más difíciles No Todavía necesitamos Una llave más Para abrir esto Y calculo que Estas Tampoco las vamos A poder abrir Perdón Necesito Necesito encontrar Un camino Necesito encontrar Una dirección No es que no hayamos Hecho ningún tipo De progreso Todo lo contrario Pero Ya es la segunda vez Que me meto Con desafíos Que están Por fuera De mi nivel Actual En el juego Y los termino Superando De alguna manera Llave Para abrir Esta puerta Hace falta Una llave Para abrir Esta puerta La música De este lugar Puntualmente Me encanta Le queda Muy bien Al juego Me parece Que es un buen Momento De presentación No me voy a agarrar Por un ítem Que probablemente Sea una poción Curativa Y listo Esta área Algo más Hay que hacer Por favor Abrite Con No Está cerrada De punto Bueno gente Nos vamos a dejar Por acá No se para donde ir Vamos a volver Supongo a la inquisición A ver si podemos Progresar por ahí Ver que puede llegar A quedar en el mapa Estoy medio perdido Se darán cuenta Pero no importa Es parte de la gracia De estos juegos Espero les haya gustado Dejenme un like Si Un comentario Cualquier cosita Cualquier consejo Y nos vemos La próxima Chao Lo dejo Con los gritos De estos personajes Para Para alegrarse El ambiente Chao Chao